Buenas tardes a todos, soy Nicolás Varela, director de Lifelong Learning de la Universidad del Desarrollo y en nombre del programa UDD Vecina, Abierto a la Comunidad, les doy la bienvenida a nuestra cuarta y última charla del ciclo Huellas en el Tiempo, Ciudades con Historia. Hoy el tema es Moscú, los dos mil años de la Tercera Roma, la capital de Rusia en que se unan diversas tradiciones e influencias y en la cual los meandros del río Moscova cobijan viejos monasterios, palacios, fortalezas y catedrales. Para iniciar el desarrollo, el que se puede aprender siempre y en todas partes, nos motiva a estar realizando hoy estas charlas de extensión y también muchos otros programas como cursos, talleres, diplomados y esto es lo que definimos como educación para toda la vida o Lifelong Learning. Cada vez contamos con más ofertas educativas de programas y hasta hace un tiempo eran presenciales y hoy muchos de ellos son online, con los que queremos llegar a ustedes en cualquier lugar en el que se encuentren. Hoy estamos transmitiendo a través de las plataformas Zoom y uddtv.udd.cl el streaming de nuestra universidad. Como todos, no estamos ajenos a problemas relacionados con la transmisión, por lo que desde ya les agradecemos su comprensión. Si hubiera algún inconveniente relacionado con esto durante la presentación. Durante la misma, las preguntas las pueden realizar en la opción Preguntas y Respuestas o Q&A, que está en el renglón de abajo de Zoom, y se las transmitiremos al expositor al final de la presentación. Unos 15 minutos antes de finalizar la charla, habilitaremos además una pestaña llamada Votaciones para que puedan responder a una muy breve encuesta. Me complese presentarles hoy al profesor Eduardo Andradez, quien ya expuso hace dos semanas sobre Roma, y hoy nos hablará sobre Moscú. Eduardo, que nos acompaña de Concepción, es doctor en Historia del Derecho por la UNED de España, magíster en Derecho Institucional por la Universidad de Salamanca, magíster en Humanidades, Convención en Historia por la Universidad del Desarrollo, y magíster en Historia de las Instituciones Políticas Europeas por la Universidad de Castilla y Alamante. Es abogado, profesor titular de la UD, y colaborador permanente de UD de Vecina. Eduardo, gracias por acompañarnos hoy y presentarnos a esta maravillosa ciudad aquí en Moscú. Muchas gracias, Nicolás, y muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de los medios digitales, que nos permiten llegar a todos ustedes para el término de este ciclo de las cuatro ciudades que han marcado nuestra cultura. El título con el que vamos a iniciar esta exposición, Moscú los mil años de la Tercera Roma, no es un título casual. Es una afirmación que estamos haciendo de la evolución cultural de esta ciudad tan interesante, muy compleja, de una historia riquísima en hechos, sucesos y también humanamente, que nos recuerda la evolución de un viejo ideal que nosotros ya habíamos visto en la antigua Atenas, en la Roma clásica y, por cierto, en Constantinopla. Cuando aludimos a la Tercera Roma, aludimos a un proceso de continuidad histórica que no es simplemente una casualidad, es tal vez una sincronía, como vamos a explicar un poco más adelante. Bien, adentrémonos entonces en esta ciudad de mil años y veamos qué podemos decir sobre su evolución. Como un breve sumario para que ustedes se puedan orientar, la exposición va a tratar sobre los orígenes oscuros de la ciudad de Moscú. El Moscú es el río que irriga a la ciudad hasta el día de hoy. Es un río menor, como vamos a ver enseguida. Es un poco más que un estero. Ojo con ese detalle. Luego vamos a ver la formación del Principado de Moscú, de lo que en el ruso antiguo es el Rus de Moscú. De ahí viene, por supuesto, la palabra Rusia, el Principado de Moscú. Y cómo este Moscú, este Principado pequeñito, situado en una zona llana, sin defensas naturales, expuesto a una cantidad enorme de enemigos potenciales, se transforma en la ciudad de los Zares, en la ciudad de los Césares. La palabra ZAR implica ya una deconstrucción fonética de César. Tenemos que ver, evidentemente, ya todas las transformaciones que tuvo la ciudad desde el término de la Edad Media hasta la época moderna. Ya son aproximadamente 500 años de transformación, que son tremendamente interesantes, tanto desde el punto de vista urbanístico, como desde el punto de vista humano. Es lo interesante. Ciertamente que Moscú es la capital de un experimento político tremendamente complejo, de una memoria, tal vez muy infausta para lo que es la cultura occidental, que es la experiencia soviética. Pero no podemos separar la capital de la experiencia, ya que rodea a toda esa evolución política que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y algo tenemos que decir, por cierto, de la nueva Moscú, de la Moscú que contemplamos con los ojos del siglo XXI, y vamos a ver cómo esa transformación que se ha dado en los últimos años es verdaderamente espectacular, y ha marcado también un nuevo giro, un nuevo ciclo en la evolución de la ciudad. Vamos entonces, los invito a adentrarnos en los oscuros orígenes de la ciudad de Moscú. Este personaje es central, y de él vamos a hablar brevemente. La fundación no la tenemos muy clara. La fundación, los primeros asentamientos humanos de lo que nosotros vamos a llamar Moscú, se encuentran perdidos entre fines del siglo IX y el siglo X, y por eso hablamos de los mil años, porque, no obstante que, este personaje del cual vamos a hablar enseguida, funda la ciudad en una fecha que, si conocemos, los asentamientos son anteriores. Parece ser que ya habrían asentamientos, les insisto, entre fines del siglo IX y comienzos del siglo X. Por eso podemos hablar con libertad de los mil años. Aunque los rusos celebraron hace solamente algunas décadas atrás los 800 años de la fundación, claro, de la fundación por este siglo. ¿Quién es este siglo X? Es nada menos que el gran príncipe de Kiev. Hoy día Kiev, capital ucraniana. El príncipe Yuri Dolgoruky. En realidad se llama Yuri. Dolgoruky es un pequeño sobrenombre que alude a sus brazos largos, a su capacidad de ampliar más territorio. Él es el que funda la ciudad, pero el sustrato humano sobre el cual se asienta esta fundación del príncipe de Kiev, el príncipe Yuri, es un sustrato humano bien interesante que mezcla de inmediato esas dos almas del pueblo ruso que coexisten hasta el día de hoy. Por una parte, la inmigración de los nórdicos que venían de la península escandinava, fundamentalmente de Suecia y Noruega, y que han colonizado esas tierras y se han quedado allí porque, contrariamente a lo que uno pudiera pensar, estas tierras del río Moskova son tierras fértiles. Uno siempre asocia Moscú con la nieve, pero el invierno, siendo intenso, da paso a una primavera y un verano muy benigno, de manera que permite el cultivo de la agricultura. Cuando estos inmigrantes rusos, que les insisto, tienen un origen nórdico, se encuentran en estas nuevas tierras, se encuentran con los habitantes originales, y los habitantes originales son gente del oriente, son gente que viene de las estepas, y por lo tanto, tenemos ahí los dos componentes, la sábana paterna y la sábana materna de la sociedad rusa. El componente oriental, que nosotros podríamos decir mongol, ¿no es cierto? Los rusos lo llaman tártaros, y el componente europeo, nórdico, escandinavo. De esa mixtura, surge lo que nosotros vamos a llamar el pueblo de Rusia, y particularmente, los habitantes de Moscú. Moscú es, por supuesto, un topónimo, deriva de Moscova, y Moscova, nos trae a la memoria otro elemento que ya habíamos conocido en nuestras charlas anteriores. Moscova significa tierra pantanosa, porque Moscú, efectivamente, son tierras del llano, en una parte, en un pequeño meandro que hay del río, que le insiste un río menor, es un afluente, otro río mucho más importante que tiene Rusia, y que crean una tierra que está llena de barro. Les insisto, tierra pantanosa. En estas tierras pantanosas hay elevaciones, hay pequeñas colinas, y no les voy a pedir que se recuerden de la charla de hace dos semanas atrás, sino que, recuérdense de la charla de la profesora Stein, respecto de Constantinopla. ¿Cuántas colinas? ¿Y adivinen qué? Son siete colinas. Siete colinas en Constantinopla, siete colinas en Roma, el Septimontium. De ahí viene entonces una conexión de orden geográfico con lo que fue la original Roma. Y veamos algo más que podemos hablar de este tiempo de la ciudad. Este es un tiempo de conflicto. El tiempo en el que surge Moscú es un tiempo de este gran, gran conflicto entre esta sociedad que se está formando, que se está creando, este crisol de comunidad humana, entre los que defienden los principados rusos, ¿el principado de quién? El principado de Vladimir, que son anteriores a Moscú, y los tártaros. Los tártaros insisten en crear un verdadero protectorado de su propio imperio, el imperio mongol, creado originalmente por Gengis Khan, sobre estos pueblos del norte, estos pueblos de origen más bien europeo. Y por lo tanto, es una época en donde este ir y venir de guerra y de paz, de asentamientos más o menos pacíficos, van dando lugar a una mixtura que va a durar hasta el día de hoy. se produce esta mezcla de pueblos que constituyen la base del pueblo ruso. Tenemos aquí una fotografía de la Rusia actual. Fíjense, una cuestión interesante. Rusia, y particularmente Moscú, es una tierra en donde el verano es venido. Y esto se conmemora con unas festividades que se pierden en el tiempo. Hasta el día de hoy, el festival de las flores. Fíjense, nos encontramos con la pared del Kremlin, en la parte del fondo de la fotografía, luego el museo histórico ruso, en una arquitectura de ladrillo rojo que es muy típica de la ciudad de Moscú, y la catedral de Kazán, la catedral que conmemora una de las grandes victorias de los ares rusos sobre los tártaros. Y a la vera de estos tres edificios se encuentran una serie de dibujos hechos con flores que, les insisto, es un festival antiquísimo y que conmemora el carácter agrícola que tiene la ciudad de Moscú. Si uno tiene la suerte, a mí me ha tocado algunas oportunidades de estar en Moscú en esta época, es verdaderamente impresionante. Uno de repente ve, por ejemplo, el festival de flores en Bruselas, en Bélgica. Bueno, esto es magnífico y es de una extensión pero enorme. La ciudad se llena de pétalos de flores, de distintos colores, y hacen con ella una verdadera obra de arte, los dibujos, los trazados. Pero, les insisto, esta es una conmemoración de los orígenes agrícolas que tuvo originalmente Moscú. Estamos hablando, en esta época de inicio, de un pueblecito de aproximadamente unos 200 o 300 habitantes. No era más que eso. El corazón de la ciudad, en donde nosotros podemos encontrar la esencia de lo que va a ser la futura capital, la futura ciudad de Moscú, con todo su desarrollo verdaderamente complejo y espantoroso, es una fortaleza, el Kremlin. La palabra Kremlin significa precisamente fuerte, fortaleza, pero no es una fortaleza cualquiera, es una fortaleza que mezcla distintas funciones. Mezcla de castillo, mezcla de palacio, mezcla de catedral, de catedrales. Las catedrales del Kremlin de Moscú, como otros Kremlin que hay en otras ciudades, como por ejemplo el Kremlin de Vladimir, el Kremlin de Minsk, el Kremlin de Rostov, son diversas. No es solamente una iglesia, son varias. Dentro de esta ciudad amurallada se desarrolla la vida, les insisto, del núcleo fundacional de la ciudad. Pero, el Kremlin de Moscú, aquí tenemos una vista de las murallas en su estado de conservación actual, con su color rojo ladrillo, ¿no es cierto?, terracota, y las catedrales que están detrás, más el Palacio de los Ares, hoy día Palacio Presidencial, en donde está la sede del gobierno ruso, ¿no?, ese edificio muy neoclásico con techo verde, ¿no es cierto?, que se ve hacia la izquierda de la fotografía, no es el Kremlin original. Si nosotros queremos retroceder en el tiempo y ver cómo era originalmente, podemos decir que debe haber sido algo parecido a esto, una reconstrucción muy interesante de un par de artistas que nos han dejado su interpretación del Kremlin original. Miren por favor esta imagen. Es el Kremlin, es sin duda alguna una fortaleza, miren la muralla, pero es de madera. ¿Y cuál es la razón de que sea de madera? Porque Moscú es tierra pantanosa, no hay piedra, es una tierra escasamente poblada, pobre, y por lo tanto no hay tampoco fábrica de ladrillo. Entonces, lo que tienen en abundancia es por supuesto bosques, y crean su primera fortaleza con madera. Esa fortaleza, fíjense, en una de las siete columnas de siete colinas que tenemos Q, se va transformando poco a poco en el núcleo de la nueva ciudad. Y ahí tenemos una serie de edificios que uno puede darse cuenta, ya que están en la vera del Moscova. Se fijan que el Moscova originalmente es pequeñito, es un pequeño arroyo, y ese arroyo sirve para que se deslizen las barcas, para que lleguen comercio. La ciudad crece en torno al Kremlin. Y vamos a ver que el Kremlin se va a ir convirtiendo con el paso del tiempo en una edificación que es más cercana a lo que nosotros conocemos. Miren una segunda etapa. Las construcciones siguen siendo de madera, pero ya se está rodeando de una fortaleza, de una muralla de piedra. Claro, las piedras son traídas de cien kilómetros a la redonda, si no hay piedra de material pétreo de característica constructiva cerca de Moscú. Cien kilómetros a la redonda. Va de a poco, muy de a poco. A lo largo de los años, los grandes príncipes de Kiev y luego los príncipes de Moscú, del Rus de Moscú, van creando ya esta fortaleza. Pero la fortaleza tiene siempre este elemento que comunica al resto de la comunidad humana con lo que es el resto del principado. Miren cómo los barcos se deslizan, dejan su mercadería, sus pasajeros, ¿no es cierto? Y todo el mundo ya está permanentemente en relación con el Kremlin. Avancemos un poco más. Esto lo podemos ver hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se ponen unos pequeños tenderetes que son muy parecidos a los que están representados acá, en donde la gente ya, lamentablemente es con un afán bastante turístico, donde se ponen los comerciantes a vender artesanías, artesanías de madera, artesanías de totora, de elementos que son muy sencillos pero que son muy típicas de la cultura rusa. Esto lo podemos ver al entrar al Kremlin hasta el día de hoy. Y ya el Kremlin es una tremenda muralla de piedra. Aunque los techos siguen siendo de madera, fíjense bien. Los techos siguen siendo seguramente de tabla o de paja. Y avancemos un poco más y ya tenemos un Kremlin que se está acercando mucho a lo que nosotros conocemos. Sigue teniendo esa compatibilidad con el resto de la ciudad. La ciudad llega hasta la muralla del Kremlin y uno se encuentra con estas edificaciones de madera muy bonita, ¿no es cierto? Los comerciantes que tienen ahí su feria, el término está separado y ya tiene edificaciones que son tremendamente significativas, ¿no es cierto? Estas catedrales con las cúpulas vulvares que nosotros vemos en la lejanía en el dibujo. Es interesante ver cómo los artistas pueden ir reconstituyendo estos distintos Kremlins que hubo a lo largo de la evolución de nuestra ciudad. Y llegamos al Rus, llegamos al momento en que Moscú se transforma en la sede, en la capital del Principado de lo que va a ser finalmente la Rusia contemporánea, el Rus de Moscú. El príncipe, el gobernante de la época, ya que es el responsable de esta transformación, de la consolidación de este Principado, es el príncipe Iván III que lo tenemos aquí en esta reproducción, en esta fotografía. Con él, Moscú pasa a ser la capital de toda Rusia. Cuando digo de toda Rusia, no es todavía la enorme extensión geográfica que nosotros conocemos hasta el día de hoy. No, es la Rusia que va desde las fronteras ucranianas hasta lo que nosotros podríamos decir inmediatamente detrás de lo Ural. Es una Rusia que no es más allá de un tercio de lo que es la enorme Rusia de hoy día. Iván asume el título de autócrata y de soberano de todas las rusias porque con Iván se produce una verdadera victoria de los rusos sobre los tártaros y dice todos los territorios que yo he liberado son distintas rusias pero yo soy el soberano de todos y mi sede mi capital es la ciudad de Moscú. Es Iván también el que proclama a Moscú con el nombre que tiene nuestra charla de hoy día la tercera Roma y lo hace no con un propósito simplemente artificioso sino que como legítimo heredero de la autoridad de las Romas anteriores porque Iván se casa contrae matrimonio con la sobrina del último emperador de Constantinopla Constantino XI Constantino tuvo un hermano menor Tomás Tomás Paleólogo y Tomás Paleólogo es el padre de Soe o Sofía Paleólogo ella cambia de nombre cuando llega a Rusia se hace llamar Sofía es la sobrina del último emperador y por lo tanto destruido el imperio de Constantinopla Moscú asume su carácter de tercera Roma las siete colinas ahora cuentan con una gobernante con una verdadera reina que proviene de la vieja Constantinopla e Iván no se contesta con eso evidentemente Iván va a tomar todos los símbolos de legitimidad dinástica de la antigua Constantinopla y los va a aplicar en forma permanente símbolos que llegan hasta nuestros días hasta transformar a Moscú en la ciudad imperial en la ciudad legítima sucesora de la vieja Roma y de Constantinopla el águila bicéfala el águila de dos caras que mira hacia el pasado y al futuro hacia el oriente y el occidente esa águila bicéfala es realmente el águila de los paleólogos el águila de los últimos emperadores de Constantinopla y también otros símbolos que les voy a mostrar enseguida miren por favor esto miren esta esta reproducción de un traje típico de una mujer rusa no es un traje típico ruso es originalmente el traje de las mujeres de la corte imperial de Constantinopla que vestían así en presencia de la familia imperial claro Zoe paleólogo Sofía llega a Rusia vestida con sus trajes originales y el zar ordena que todas las mujeres de Moscú se vistan con los mismos trajes y este es el origen de lo que nosotros llamamos trápeque típico ruso que le insisto no es típico ruso sino que es de origen Constantinopolitano el águila imperial ¿no es cierto? que vemos en el centro la figura de San Jorge matando al dragón son figuras muy interesantes que después del comunismo han vuelto a aparecer en todo lo que nosotros llamamos los edificios públicos los grandes monumentos siempre está el águila bicéfala de los ares de los viejos Césares de Constantinopla las costumbres la música algo de música típicamente rusa escuchábamos al comienzo de esta presentación fíjense que mucha de esa música tiene ciertos aires tiene ciertos sonidos que provienen de los instrumentos griegos de los instrumentos de la corte de Constantinopla a ese nivel llega esa profunda influencia que hay entre la segunda y la tercera Roma y bien avancemos Moscú el rudo de Moscú se transforma en la ciudad de los ares y es con este personaje que viene un poco después que Iván es nada menos que Iván IV con quien Moscú se transforma en una capital imperial porque Iván IV este personaje extraordinario sumamente polémico hasta nuestros días va a adquirir esa condición de imperial porque el soberano del Rus de Moscú se transforma ahora en César en zar la palabra zar es una deconstrucción fonética una contracción de la palabra César el Iván IV se titula zar de todas las rusias por lo tanto tenemos a este príncipe originalmente que primero es autócrata y ahora es César de todas las rusias el reinado de Iván que ha sido muy injustamente llamado el terrible la vida de Iván es una vida interesantísima un hombre de una gran inteligencia y además culto es un hombre que habla distinto idioma habla por ejemplo inglés a la perfección visitó Inglaterra y no cometo ninguna influencia si les digo que le propuso matrimonio a la reina de Inglaterra Isabel Tudor nada menos lamentablemente Isabel le dijo que no cuando uno se encuentra con la figura de Iván uno ve cosas verdaderamente muy notables Iván decide transformar a Moscú en una gran capital por supuesto una capital digna de su condición de Sar de su condición de César y por lo tanto hace transformaciones que vamos a ver enseguida que son hasta el día de hoy muy notables pero Iván tiene un destino muy trágico Iván contrae una enfermedad que lo va volviendo locos contrae sífilis y eso produce que Iván en la última etapa de su vida toma decisiones que evidentemente son de una tremenda violencia una tremenda crueldad pero era un hombre que estaba aquejado de una enfermedad es más o menos parecido a lo que le pasó a Enrique VIII en Inglaterra cuando en la última parte de su reinado la sífilis lo vuelve loco acuérdense que en ese tiempo las enfermedades de ese orden no tenían cura no tenían ninguna forma de evitarlo salvo con la muerte entonces Iván en la última etapa de su reinado que es la etapa que normalmente más recuerda el inconsciente colectivo son claro son actos de mucha brutalidad dentro de los cuales está por ejemplo el que Iván a bastonazos mata a su propio hijo pero la primera parte del reinado de Iván cuando Iván es un hombre sano la plenitud de esas capacidades es un reinado evidentemente muy muy beneficioso para Rusia tremendamente desarrollador para lo que va a ser la ciudad de Moscú lo vemos en otro cuadro una representación muy conocida de Iván IV pintada en el siglo XIX por un pintor historicista realmente muy impresionante el rostro de Iván es un rostro que transmite una tremenda energía desde el reinado de Iván Moscú va creciendo transformándose en una gran capital fíjense que la población de Moscú va en ascenso y se calcula que en el reinado de Iván IV estamos hablando evidentemente del siglo XVI ya bordeaba los 300.000 habitantes lo que para la época es una cantidad de población que es inconsiderable la arquitectura romana de madera es completamente olvidada se mantiene como cosa típica como cosa folclórica pero se reemplaza por la piedra se reemplaza por el ladrillo y claro Iván ya no tiene tiene tanto poder ha acumulado tal cantidad de poder político y evidentemente social y económico que hace traer piedra de lejantísimas canteras para embellecer su ciudad para transformarla el zar aprovecha una fallida invasión tártara los tatars todavía ya de repente están de la antar cabeza y apoderarse el territorio para renovar completamente y eso le quiero mostrar enseguida miren aquí tenemos al zar el zar joven todavía ordenando la reconstrucción de la muralla del Kremlin de manera de eliminar todos los elementos de madera se nota ahí que están echando abajo ya la muralla vieja y reemplazarlas enteramente por piedra esas murallas construidas por el saliván son lo que actualmente nosotros vemos en la plaza roja esas murallas aunque tienen un color distinto ya porque los ladrillos revistieron la piedra original son las murallas que ordena el zariván y miren acá esto lo encuentro bien notable aquí se ve como el zar que lo vemos en el extremo inferior de la fotografía dando órdenes va transformando la ciudad en una ciudad de piedra de piedra blanca esas son las típicas piedras el típico granito y también hay caliza la cantera que proveen de material constructivo a la ciudad de Moscú y por eso los edificios nuevos son todos blancos fíjense bien y los techos de pizarra son techos de pizarra y por lo tanto son techos incombustibles son techos hechos para durar para siempre esa es la capital que planea el zariván para ser la sede del poder político económico social de su imperio y llegamos a este monumento que muchos de ustedes tienen que haber visto que se encuentra en la parte en la parte sur oriental de la plaza roja la plaza roja es una expresión rusa pero roja en ruso moscovita es bonita es la plaza hermosa bueno la plaza hermosa es hornada con el zar miren con esta construcción estupenda es la catedral de la intercesión de la virgen ojo intercesión de la virgen seguramente muchos de ustedes habrán escuchado hablar de la catedral de san basilio es cierto porque una de las cúpulas vulvares está dedicada a una capilla a uno de los santos que son honrados en rusia san basilio pero la catedral como tal es la catedral de la intercesión de la virgen la intercesión es una creencia religiosa de los ortodoxos rusos que tienen muy claro respecto de la virgen maría la virgen maría decimos los católicos algunos católicos aunque algunas autoridades católicas han puesto en duda esto en el último tiempo que la virgen tiene un papel de corredentora junto con nuestro señor jesucristo bueno nosotros todos los rusos lo tienen mucho más claro que nosotros y este han determinado que este es un dogma de la virgen maría y le dedican entonces esta catedral el zar ofrece a su pueblo la catedral de san basilio construida con ladrillos y con los mejores materiales de su época y por supuesto es una explosión de color ¿no es cierto? esta es una catedral bastante austera en el interior porque fue despojada de gran parte de su pintura de gran parte de su decorado interior durante la época del comunismo esta catedral fue transformada en una cosa muy divertida en el museo del ateísmo pero claro caída la tiranía soviética ya la catedral recupera su sentido religioso y por supuesto ya uno puede entrar hoy día y encuentra de repente unos coros de jóvenes religiosos rusos que inundan con sus voces con esas voces profundas de la liturgia ortodoxa inundan todas las cúpulas de la catedral es verdaderamente impresionante una leyenda muy tonta que seguramente ustedes alguno de ustedes ha escuchado dice que el zar le pregunta al arquitecto si fuera capaz de crear algo más espléndido todavía y como el arquitecto le contestó que sí entonces el zar le habría ordenado sacar los ojos al arquitecto pura tontería ya no tiene nada ningún ningún tipo de asedir histórico ese tipo de afirmaciones se basan es insisto en la mala forma que tiene el zar Iván en la última parte de su reinado bien tras la muerte de Iván sin embargo se produce un problema el zar Iván les insisto en un ataque de locura mata a su propio hijo y por lo tanto los últimos are de la dinastía de la familia de Iván que son los Rurik no logran tener la autoridad que deberían haber tenido para poder gobernar este tremendo imperio que se había estado creando y por lo tanto se produce una época de desorden una época de acefalía del poder político y es aprovechada evidentemente por los enemigos de Rusia para invadirla y así tenemos entonces invasiones suecas suecas polacas e incluso lituanas que van a estar tomando posesión de la ciudad los polacos van a estar durante dos años en Moscú y por supuesto se llevan todo lo que encuentran y esta ocupación de la ciudad de la ciudad capital del reino del imperio solamente va a cesar cuando el pueblo moscovita se alza en contra de la ocupación los moscovitas son liderados por el príncipe Pucharsky y el comerciante Minin a comienzo del siglo XVII y en un levantamiento popular muy importante echan a la guarnición polaca y recuperan la ciudad para sus legítimos dueños sus legítimos habitantes se concedía se consolida entonces a partir de este triunfo popular una nueva dinastía los dirigentes rusos tienen que determinar quién va a ser el nuevo zar extinguido los últimos parientes de Iván y toman la decisión de elegir como zar a un pariente político de Iván Iván se había casado con una mujer de la familia Romanov y ese este pariente político de la mujer del zar se va a transformar en el nuevo zar en Miguel I Romanov la segunda y última dinastía de gobernantes de Rusia los tenemos acá los podemos ver aquí tenemos una estatua del siglo XIX por supuesto ya muy bonita desde el punto de vista clásico ya una estatua casi neoclásica alguien podría decir de orden romántico también porque estos personajes están vestidos como personajes de la antigüedad clásica pero son el príncipe Pocharsky y el comerciante Mili ahí el pueblo ruso los honra ya con este monumento junto a la catedral de la intercesión o catedral de San Basilio aquí tenemos a Miguel y andando el tiempo al más importante de los gobernantes de la dinastía Romanov Pedro el Grande de Rusia con Pedro el Grande de Rusia se va a transformar el imperio nuevamente de una manera espectacular esa Rusia con esos con esos gorros de fiel trocón y con los viejos ares se va a transformar en un imperio europeo occidental que es la obsesión de este Pedro el Grande y miren como está vestido Pedro con una armadura con un casco con un decorado con una etiqueta que es completamente occidental que no tiene nada de ruso bien desde Miguel hasta Pedro I Moscú crece cada vez más hasta transformarse en una urbe gigantesca se calcula que llega a tener casi un millón de habitantes en esta época pero de un momento a otro Pedro toma una decisión que es un verdadero golpe para la evolución urbana de Moscú decide trasladar la capital de Moscú a una nueva ciudad que él crea en el Golfo de Finlandia la ciudad de San Petersburgo que por supuesto lleva su nombre en 1712 ¿cuál es la razón por la cual Pedro quiere abandonar Moscú? Pedro tiene malos recuerdos de Moscú su familia había sido masacrada por los estrells que eran una especie de guardia imperial cuando él era pequeño vio como mataban a sus tíos como mataban a sus primos entonces él le tiene fobia a Moscú no quiere saber nada con Moscú para él Moscú representa a la gente atrasada la gente que usa barbas largas que usa túnicas largas que no quiere meterse en el mundo moderno en la era moderna Pedro es un hombre que está obsesionado por los adelantos tecnológicos científicos occidentales y para él Moscú representa toda la rémora intelectual de una sociedad que no tiene interés en eso Moscú es una ciudad atrasada él quiere una ventana a occidente San Petersburgo toma entonces todo el poder político y lo lleva a San Petersburgo y Moscú queda evidentemente despojada de esa importancia pero es tan así es que Moscú ha dejado de tener ninguna importancia la verdad es que no todos los que suceden a Pedro van a tomar el título de emperadores ya no son solo autócratas ya no son solo sares son ahora emperadores pero la coronación del nuevo emperador adivinen dónde se hace no se hace en San Petersburgo ahí está el emperador no hay ninguna duda pero en San Petersburgo es la sede el gobierno de todo el imperio es en Moscú sin embargo donde se corona a los nuevos sares y los sares se hacen coronar todavía durante mucho tiempo con estos estos tocados cónicos que recuerdan los orígenes evidentemente orientales evidentemente tártaro que tenía este pueblo sigue siendo sigue siendo la depositaria de esa autoridad legítima ¿no cierto? y tenemos aquí por supuesto el palacio imperial el palacio de los sares de los emperadores va a ser terminado en esta época en donde Moscú ya no es capital imperial y sin embargo les insisto cada vez que se produce una coronación los sares acuden a estas catedrales de Trenin para ser coronados aquí no en San Petersburgo otro monumento de esta época de esta época les insisto en donde en donde ya Moscú no es la sede del poder político ni económico ni social el monasterio de Novodievich un monasterio maravilloso transformado por supuesto en una gran residencia aquí profesan en religión como religiosas las princesas de la casa real por ejemplo Pedro hace encerrar a su hermana su hermana Sofía que era una mujer de gran carácter la hace encerrar y la hace obligar a aprovechar los votos religiosos y en el futuro diversas princesas de la casa real e imperial rusa se van a refugiar acá de los azares del mundo y se van a dedicar a rezar el monasterio de Novodievich aquí podemos ver en esta fotografía podemos ver una cosa interesante fíjense ustedes lo que rodea al monasterio es un parque es un parque que delimita con un lago muy bonito esto está en las afueras de Moscú uno puede ir caminando pero se demora una media hora desde el centro histórico es mejor tomar un metro ya este y uno está en un par de segundos pero hacia 1991 cuando cae la Unión Soviética yo me recuerdo de haber estado en Moscú pocos meses después de la caída en mi primer viaje a esta ciudad verdaderamente increíble y uno se encontraba con algo que era muy deprimente el monasterio estaba rodeado de un verdadero basural porque en la época soviética por supuesto esto había sido abandonado esto había sido entregado prácticamente un par de de cuidadores que lo mantenían muy mal y el monasterio estaba completamente rodeado de mugre de basura en los últimos 20 años después de la caída del comunismo las autoridades rusas se han se han dedicado a ornamentar a restaurar cada uno de los elementos que componen este monasterio y los rodearon de un precioso parque parque que en invierno se transforma en una cosa espectacular les tengo acá una fotografía del monasterio en invierno por favor acompáñenme y veanla miren el lago se transforma evidentemente en una pista de patinaje y el monasterio está rodeado de nieve no es cierto ya esta es tal vez una de las imágenes más significativas de esta Moscú que no era ya les insisto capital imperial pero que sin embargo mantenía este tremendo patrimonio y siempre me gusta acompañar esta fotografía por una fotografía nocturna que nos recuerda a alguien miren por favor el monasterio de noche y por qué lo pongo acá porque se ve que hay algunas aves acuáticas que están en el lago el compositor genial para mi gusto el mejor de todos los compositores Piotr Ily Tchaikovsky contempla el monasterio de noche el lago y crea esa maravillosa obra musical de ballet que es el lago de los signes aquí se inspira Tchaikovsky para poder escribir esa obra maravillosa fíjense por su parte la nobleza rusa la nobleza rusa que mantiene una relación ambivalente con San Petersburgo porque por una parte el emperador los obliga a estar allá pero por otra parte tienen ellos todavía extensiones de tierra tienen haciendas tienen fundos es muy importante la cercanía a Moscú decide transformar sus propiedades en Moscú en residencias de invierno acuérdense que el invierno es mucho más intenso en San Petersburgo y está más cerca del círculo polar que en Moscú y por lo tanto ellos se retiran a sus propiedades de Moscú en los meses más fríos en los meses más más complicados del invierno ruso y tenemos acá una estupenda muestra de las pocas que quedan en pie porque esto fue casi todo destruido en la época soviética de las mansiones de los palacios de los príncipes rusos que habían hecho construir en esta época en donde les insisto Moscú era una ciudad de segunda categoría es el palacio neoclásico de los príncipes Shemerev los príncipes Shemerev fueron prácticamente todos exterminados en la revolución y el viejo príncipe Oleg fue el que tuvo que entregar la llave de este palacio a los comunistas esta es una arquitectura interesantísima porque parece muy impresionante parece una arquitectura hecha de materiales muy nobles es completamente de madera es la hacienda de Cuscovo el palacio de los príncipes Shemerev en la hacienda de Cuscovo está frente al estadio olímpico de Moscú en la afuera de la ciudad hoy día por supuesto rodeado de muchas edificaciones pero lo interesante es que es de madera esa arquitectura rusa tradicional pero en la versión en la versión palaciega occidental de una construcción que podría ser neoclásica o incluso con algo de barroco todavía cuando uno entra cuando uno se acerca uno empieza a ver algunas cosas extrañas en las columnas y se da cuenta es madera cubierta de estuco y claro uno entra y los suelos de la de la gran casa de este gran palacio suena porque son suenos todos de madera la arquitectura tradicional rusa se ha transformado en una nueva arquitectura palaciega que imita por supuesto los cánones occidentales la hacienda de Cuscovo esta hacienda se salvó por una cosa le encantaba uno de los dictadores soviéticos a Nikita Khrushchev entonces Khrushchev dio la orden de preservarlo se transformó en una especie de museo de porcelana la familia en Chimerete era una familia muy artista tenía grandes colecciones de porcelana de todas partes del mundo entonces Khrushchev que le gustaba esta hacienda de orden de mantenerla es la razón por la cual no fue destruida bien vamos a algo del urbanismo moderno vamos a algo de lo que podemos decir del Moscú más cercano en esta época la última invasión que tiene que enfrentar Moscú es la invasión de 1812 y adivinen quién se presenta a las puertas de Moscú el gran corzo Napoleón Bonaparte Napoleón entra en la ciudad con su gran armada con su gran ejército pero Napoleón evidentemente no comprende el alma rusa Napoleón está convencido de que él está liberando a los rusos del dominio de los sares de esta cosa primitiva de esta cosa asiática de esta cosa que no es compatible con la civilización occidental pero Napoleón por supuesto ya está sumido en una serie de delirios delirios de grandeza que él mismo había alimentado llega a Moscú y manda llamar a los boyardos a la nobleza al consejo de asesores nobles del zar para entregarle códigos fíjense códigos ilustrados códigos de la revolución francesa su propio código civil Napoleón lo había hecho traducir al ruso para darle al pueblo ruso leyes sabias leyes ilustradas por supuesto era puro delirio los rusos por supuesto jamás iban a aceptar una cosa como esa los boyardos para empezar habían dejado reunirse sin año antes Napoleón estaba flotando en el tiempo y en el espacio estaba convencido de que él venía a liberar a los rusos los rusos no querían ser liberados por nadie los rusos querían asusar a su autócrata a su emperador y no querían esta invasión extranjera por lo tanto pensamos que los propios habitantes que habían quedado en Moscú gran parte de la población había huido hacia el oriente hacia lo que nosotros podríamos decir la estepa siberiana incendia la ciudad incendia la ciudad con el objeto de que los franceses no pudieran obtener nada de ella que todo fuera destruido claro se salva una cantidad importante por ejemplo los palacios del Kremlin eso permanece en pie sin ningún problema ahí es donde se aloja el emperador francés pero evidentemente tiene un problema todas las reservas de comida de Moscú en pleno invierno son destruidas por el incendio y por lo tanto los franceses se empiezan a morir de hambre fíjense esta es la forma tradicional en que los rusos se defienden cuando los invaden destruyen todo huyen hacia el oriente y el invasor se queda sin nada le pasó a Napoleón y vamos a ver después que le pasó evidentemente a Hitler bien tras la derrota de Napoleón Napoleón acuérdense que tiene esa frase tan tan injusta eso no es verdad que fue derrotada por el general invierno la verdad es que Napoleón fue derrotada por sus propios errores tácticos pero cuando Napoleón se produce su derrota Alejandro I Romanov llega a París fíjense entra en París como general victorioso después de la derrota de Napoleón Alejandro primero que es un hombre que también está enamorado de Occidente decide transformar a Moscú les insisto Moscú no es su capital su capital está en San Petersburgo pero decide transformar a Moscú en una ciudad occidental y da orden de plantear una gran reforma urbanística como lo mismo que va a hacer el Baron Haussmann en París en el siglo XIX una gran reforma que transforma la ciudad de Moscú de una vieja ciudad de calzadas medievales aunque de piedra en una ciudad moderna y les quiero mostrar algunas de las edificaciones que se van a generar en Moscú desde desde el reinado de Alejandro III perdón de Alejandro I hasta el reinado de Nicolás II el último de los emperadores autócratas y sales y tenemos a Napoleón ¿no es cierto? viendo este miren la pintura es bien interesante porque atrás de Napoleón en la lejanía se ve como arde Moscú los propios moscovitas suponemos que encender a la ciudad para que a los franceses no les quedara nada lo único que está indemne son las torres de las catedrales de Kremlin fíjense bien bien echemos un vistazo miren la arquitectura que surge es una arquitectura evidentemente nueva del siglo XIX pero que respeta los cánones de construcción rusa este es un edificio de ladrillo de ladrillo rojo que es el museo histórico ruso en el acceso el acceso actual a la Plaza Roja si se fijan hay una extensión una esplanada muy grande esa es la Plaza Roja hacia la izquierda se encuentra el Kremlin y hacia la derecha se alcanza a ver la catedral de Kazan miren el primer centro comercial o mall de Rusia en los grandes almacenes GUM cuando me tocó la oportunidad de conocer Moscú por primera vez encontré que este edificio estaba vacío en este edificio prácticamente no había nada había algún par de tiendas pequeñitas de artesanía de cosas de madera y para de contar la transformación que ha tenido Moscú en los últimos 30 años después de la caída del comunismo ha hecho que esto se transforme nuevamente en unas tiendas verdaderamente lujosísimas cosas que uno puede mirar solamente y no comprar tiendas de relojes de lujo etcétera etcétera que son gente riquísima ellos son los magnates más grandes de toda Rusia ellos promueven con su propio dinero una especie de capitalismo de estado estos edificios después son privatizados pero el impulso económico para construir todo esto viene de la familia imperial y miren esto una catedral de este orden evidentemente ya esto recuérdense por favor la clase con la profesión Stein de orden muy tradicional ortodoxa griega de cruz de cruz griega que es la sede del patriarcado de Moscú junto al río Moscova es la catedral de Cristo Salvador que es ordenada por el zar Alejandro III y es inaugurada por su hijo el último zar Nicolás II pero Nicolás II honra a su padre diciendo que este es un proyecto de Alejandro III la catedral es verdaderamente espectacular hecha de mármol blanco con cúpulas doradas de bronce dorado la catedral de Cristo Salvador y por supuesto algo tenemos que decir este de una de las grandes de las grandes centros culturales que tiene Moscú el teatro grande porque ese es su nombre teatro grande el teatro Bolshoi la palabra Bolshoi significa grande el teatro más importante ¿no es cierto? que tiene el arte la disciplina del ballet y de la ópera rusa se encuentra en pleno centro de la ciudad intacto hasta el día de hoy aquí se representan las mejores obras obras dramáticas de la tradición rusa y la tradición occidental también y por cierto los mejores ballet que hay en todo el mundo el teatro Bolshoi data precisamente de esta época bien pero llega el tiempo muy complejo de la revolución rusa y transforma a Moscú nuevamente en capital tras la revolución rusa de 1917 por orden del primero de los gobernantes comunistas Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin Lenin es un hombre de un origen muy particular ¿no es cierto? él proviene de una familia de la nobleza rusa su padre era conde pero Lenin desarrolla un verdadero odio porque su hermano fue fue fusilado por intentar matar al zar y él decide destruir todo esto y una de las cosas que Lenin quiere es eliminar esta esta visión dorada esta visión magnífica de la capital imperial de San Petersburgo entonces decide transformar nuevamente a Moscú esa Moscú que había sido despreciada por los ares la transforma nuevamente en una capital para lo que va a ser la Unión Soviética también hay algunas cosas de orden práctico ¿no es cierto? después de la primera guerra mundial la frontera entre la potencia occidental y San Petersburgo está demasiado cerca y en San Petersburgo hay actividad de los blancos de los rusos blancos que rechazan el comunismo entonces Lenin no quiere correr riesgo de que el gobierno vaya a ser capturado en San Petersburgo y por eso traslada también la capital a Moscú ello implica una enorme concentración de poder en esta nueva ciudad nuevamente Moscú se transforma en el eje de todo el sistema político y social de lo que va a ser la Unión Soviética ¿por qué? porque esta se trata de una tremenda tiranía de una concentración de poder completa en las paredes del Kremlin desde allí el poder irradia sus órdenes para el resto del imperio Moscú llega a tener tres millones de habitantes estoy hablando en la segunda década del siglo XX la única ciudad europea que tenía más habitantes era Constantinopla fíjense se transforma en una mega ciudad extensiones Moscú llega a una extensión parecida a la actual a partir de 1940 aproximadamente justo en la época de la Segunda Guerra Mundial en donde se calcula que Moscú llega a los dos mil kilómetros cuadrados dos mil kilómetros cuadrados hoy día este se calcula que tiene dos mil quinientos kilómetros cuadrados es una ciudad grande es un tremendo plano habitado por mucha gente hoy día la ciudad de Moscú si no me equivoco ronda los doce millones de habitantes este proceso de ampliación de concentración de todo el poder en la ciudad es culminado por el segundo de los grandes dictadores este es la Unión Soviética Joseph Stalin la palabra Stalin es un apocope es un sobrenombre significa acero significa hierro y claro gobierna con manos de hierro sin duda alguna veamos algunas cosas de este Moscú rojo de esta capital roja de la moscovita Lenin es un hombre que tiene verdadero placer por las concentraciones importantes de gente y llama a concentraciones subpartidarios en todas las plazas de Moscú él se muestra ya frente al pueblo ya este hace una tremenda utilización teatral de los recursos de la técnica moderna con el objeto de representarse a sí mismo evidentemente como el gran liderador de la sociedad rusa el liderador en realidad tiene poco entre sus crímenes se cuentan 22 millones de personas 22 millones de personas muertas por orden de Lenin pero por supuesto Moscú tiene mucho más que decirnos se construye en esta época verdaderamente se inicia con Lenin pero se lleva adelante con Stalin ya este el metro el metro de Moscú y lo vamos a ver enseguida también una obra de ingeniería muy interesante y de pleno comunismo de la época soviética el canal del Volga que transforma al río Moscova en un verdadero río es un canal artificial que le insufla una cantidad enorme de agua esta ciudad que cada vez necesita más agua potable y transforma a Moscova en un río grande aquí tenemos a Lenin miren justo al fondo se encuentra el museo ruso él se pasea con la gente estas fotos me recuerdan siempre a Hitler creo que son demasiado parecidos y aquí tenemos a Stalin Stalin es el que transforma les insisto la última gran transformación que se produce en el siglo XX es precisamente obra de Stalin en Moscú el metro el metro es una obra de arte verdaderamente indescriptible cualquier fotografía que yo intente poner del metro de Moscú no le hace evidentemente justicia a lo que es esta obra de ingeniería y artística pero el metro tiene evidentemente un lado B todos los ornamentos las cosas más lujosas que uno ve en este verdadero palacio subterráneo fueron obtenidos por los arquitectos del partido comunista despojando los cementerios de la nobleza rusa todos los mausoleos todos los elementos decorativos que habían en estos cementerios de tumbas lujosas fueron destruidas fueron sacadas llevadas al metro para habilitar sus estaciones y los huesos de los nobles fueron echados al río así que ese es el costo que hubo que pagar por este verdadero monumento les insisto palacio subterráneo que tienen los moscovitas hasta el día de hoy el metro de Moscú vale la pena verlo y aquí tenemos el canal del Volga pero el canal del Volga hecho excavar por Stalin para alimentar su nueva capital para darle más agua tiene un par de problemas Stalin no tenía maquinaria moderna pero tenía maquinaria esclava de 500.000 personas que con pala y con pico cavaran este canal las riberas del canal las dos riberas del canal están llenas de tumbas de fosas comunes para la gente que moría de cansada en la excavación simplemente arrojaba los cadáveres a fosas comunes que estaban en los lados por lo tanto es una obra bastante siniestra es una obra que evidentemente le da agua a Moscú transforma al Moscova en un gran río sacada del Volga son alrededor de 400 kilómetros de distancia es una tremenda obra pero el costo en vida humana se calcula 280.000 personas fallecían así que esto tiene evidentemente un lado bastante siniestro y miren lo que Stalin decide hacer con la catedral de Cristo Salvador la dinamita hasta sus cimientos en 1931 no queda nada de la catedral la destruye por completo estoy mintiendo algo queda dos sacerdotes logran sacar el trono de Alexander Fidrovna y de Nicolás II los últimos emperadores y lo esconden bueno no se podía hacer nada más pudieron esconder el trono de mármol nada más Stalin quiere construir ahí un edificio de delirio quiere construir un edificio de 400 metros de alto el palacio de los congresos populares con una estatua gigantesca Lenin el edificio no puede ser construido porque el suelo tenía una falla una falla geológica y no permitía tanto peso entonces Stalin frustrado decide convertirlo en esto esta es la poca fotografía de esto que hay en vez de la catedral de Cristo Salvador al fondo se ve el Kremlin una piscina una piscina de 192 metros de diámetro gigantesca piscina funcionó durante 5 años pero les insisto el terreno tiene problemas y por lo tanto hubo fracturas hubo fisuras en la piscina y hubo que desocuparla y no sirvió para nada fíjense las transformaciones de Stalin complicadas no es cierto Stalin se fascina con las obras de adelanto urbanístico de Estados Unidos particularmente de la isla de Manhattan se fascina con los rascacielos y él quiere su versión de los rascacielos en Moscú ordena construir siete grandes edificios todos prácticamente iguales uno con otro en las siete colinas de Moscú son llamados hasta el día de hoy las siete hermanas es lo que nosotros llamamos muchos arquitectos se ríen cuando uno lo menciona el gótico estalinista son arquitectura muy alta ¿no es cierto? que trata de imitar los rascacielos el Empire State de Nueva York pero en la versión rusa siete grandes edificios magníficos sin duda alguna miren son todos parecidos siete grandes edificios de gótico estalinista rascacielos que le dan un nuevo carácter a la ciudad sin embargo el proceso del comunismo tiene que llegar evidentemente a su fin y con esto también la charla ¿no? podemos hablar algo de los últimos treinta años algo de esta transformación gigantesca del último gran giro urbanístico y humano de Moscú sin duda alguna y no podemos separarlo de estos dos personajes el primer presidente democrático de Rusia Boris Yeltsin y el segundo presidente actual Vladimir Vladimir Putin aquí los tenemos con ellos Moscú ha alcanzado su grado de desarrollo actual ha alcanzado los doce millones de habitantes ha alcanzado un desarrollo urbanístico miren verdaderamente increíble hecho con una arquitectura que ha de durar como decían los romanos para siempre en mi última visita a Moscú hace un par de años atrás me encontré con que estaban cambiando las aceras pero no con baldosas estaban poniendo granito brasileño de quince centímetros de ancho y cuando pregunté por qué tanto gasto me decían porque esto tiene que durar quinientos años fíjense el sentido que tiene el gobierno de estos dos personajes ha sido transformar a Moscú nuevamente en una ciudad señera una ciudad que sienta un modelo de desarrollo urbanístico verdaderamente el gobierno de Yeltsin y el gobierno Putin ha sido extraordinario en eso echémosle un vistazo para cerrar echémosle un vistazo finalmente miren por favor este símbolo qué cosa más interesante la última asunción presidencial acuérdense que Putin ya ha sido elegido tres veces entre paréntesis con un gobierno de uno de sus ministros la última asunción presidencial se produce en el Kremlin los guardias abren las puertas de bronce dorado aparece el presidente y suena la música de la coronación de Alejandro III con el águila bicéfala imperial detrás de la figura del presidente díganme que no es significativo los nuevos símbolos políticos se anclan en los viejos símbolos del pasado imperial ruso algunos dicen que a Putin le falta ponerse la corona y ponerse el set y proclamarse Vladimir III pero bueno no vamos a entrar en eso miren lo que nos ha dejado sin embargo con lo que voy cerrando esta exposición miren lo que nos han dejado estos gobiernos democráticos rusos actuales yo creo que este es un monumento extraordinario el nuevo estadio que se inauguró para el mundial de fútbol del año 2018 donde estuvo se acuerda la selección chilena el estadio el perdón donde no fueron los chilenos se me había olvidado el estadio Lushniki fíjense la construcción ese sentido escenográfico que tienen los rusos de iluminar su monumento de noche verdaderamente impresionante y miren el Manhattan ruso la vitalidad económica de Rusia en los últimos 30 años ha generado fortuna ha generado conglomerados comerciales industriales de la naturaleza más variada y han generado un nuevo barrio en uno de los barrios que estaba más abandonado durante la época comunista que es el Manhattan ruso fíjense la arquitectura de vanguardia edificio verdaderamente notable y si son notables estos edificios debo decirles también y con esto voy a cerrar que es notable esto ustedes me podrán decir pero bueno hasta allá la vimos la catedral de Kazan si es que la catedral de Kazan fue completamente destruida también por orden de Stalin porque estaba bloqueando la entrada a la plaza roja y no permitía que desfilaran los misiles nucleares en esas grandes concentraciones en la época comunista entonces Stalin simplemente la hizo dinamitar pero el presidente Yeltsin ordenó la reconstrucción de la catedral de Kazan exactamente a como era antes de este atentado de esta destrucción como una forma de pagarle a la iglesia rusa por toda la persecución durante la época comunista fíjense que interesante y la catedral de Kazan en el día es un verdadero museo de íconos tradicionales en el interior es verdaderamente maravillosa y si hay algo que es interesante es el último acto de reparación del estado ruso respecto de la tiranía soviética la reconstrucción de esto Cristo salvador nuevamente en pie exactamente igual como fue hasta antes de su destrucción en 1931 mármol mármol de las canteras rusas de Siberia y el techo no es bronce dorado esta es una construcción que ordena Yeltsin y que termina prácticamente Putin el presidente Yeltsin cuando le dice que no hay este bronce dorado para poder armar las cúpulas dice saquen 24 toneladas de lingotes de oro de la bóveda del banco central de Rusia y me arman el techo y estas bóvedas son de oro macizo la catedral de Cristo salvador más espléndida que nunca y adivinen que en el centro los tronos de mármol original de Nicolás y Alejandra la podemos ver acá en una de las pocas fotografías que he sacado buena en mi vida creo que es una fotografía que le hace justicia a la catedral los rayos del sol iluminándola por detrás ¿no es cierto? bien es algo de lo que podemos decir de esta ciudad fascinante que seguramente va a darnos mucho que hablar en el futuro y que han pasado por todas estas tremendas transformaciones les agradezco mucho el habernos escuchado el habernos acompañado en este ciclo y tenemos acá ya algunos elementos de la Rusia vieja y de la Rusia nueva ¿no es cierto? tenemos las catedrales tenemos el Kremlin Cristo salvador y por supuesto el nuevo el nuevo este barrio de los rascacielos rusos y figura ahí una fotografía que evoca a este programa que nosotros tenemos en la Universidad del Desarrollo de las pasantías culturales las pasantías culturales aquí tenemos la foto de uno de los viajes hechos precisamente a Rusia por parte de personas que querían sumergirse en esa cultura son evidentemente no viajes de turismo sino que son viajes a conocer la cultura de determinado país la Universidad ha desarrollado un programa muy interesante muy pleno que esperamos reanudar en cuanto termine la pandemia ya para reconocer distintas culturas pero estos viajes se inician aquí en Chile se inician con clases respecto de esas culturas los viajes a Rusia esperamos en alguna oportunidad poder renovarlos retornar a estas pasantías y por supuesto lo dejamos invitado a continuar con su con su participación en estos programas bien es lo que les puedo comentar muchas gracias a todos por habernos acompañado y ahora me permito Eduardo hola si queremos hacer algunas preguntas hay muchísimas preguntas que nos han llegado vamos a por en virtud del tiempo ¿no es cierto? porque ya llevamos una hora vamos a ir acotando las preguntas especialmente a lo que se refiere la ciudad de Moscú porque hay muchas preguntas que tienen que ver con la historia de Rusia en general y esa podríamos pensar en dejarlas para un ciclo más adelante muy bien pregunta que si es cierto que en los subterráneos del Kremlin están los tesoros de los Ares ah mira que buena pregunta sí y no en el sentido sí hay una cantidad hoy día importantísima porque están los museos están los museos de la cultura imperial entonces uno encuentra una cantidad enorme de testimonio de trajes típicos de la corte imperial de una cantidad muy significativa de joyas de la vieja monarquía y te digo que no también porque lo que nosotros llamábamos el tesoro de los Ares era un tesoro que estaba en los bancos y por lo tanto después de la revolución soviética los tesoros fueron acumulados los lingotes de oro todos los grandes bienes que tenía la familia imperial rusa fueron depositados en bancos algunos bancos que todavía no los han devuelto y el gobierno ruso a cierto tiempo hace reclamaciones a bancos suizos a bancos en Inglaterra con el objeto de obtener la restitución de esos bienes es lo que puedo decir gracias Eduardo otra pregunta también que tiene que ver con el Kremlin por supuesto es si te puedes referir un poco a las iglesias que hay en el Kremlin las iglesias de Clemson son cuatro la más antigua de ellas la iglesia de San Miguel y la verdad es que son iglesias construidas no solamente para la nobleza y la familia imperial son también iglesias para el pueblo las iglesias abren sus puertas y el Kremlin en esos días en que se produce alguna fiesta religiosa el pueblo entra en la fortaleza y participa con mucha devoción de la fiesta religiosa ortodoxa poco a poco las iglesias se van transformando sin embargo en una sede que pertenece evidentemente a la familia imperial y la última transformación importante en la época de Pedro donde Pedro da la orden de que la iglesia de San Miguel solamente pueda ser usada en virtud de la coronación del nuevo emperador y por lo tanto se transforma en iglesia imperial en iglesia de coronación las otras iglesias la de San Jorge que está prácticamente al lado la de Santa Catalina son iglesias que van a mantener este carácter popular en donde varias veces al año la gente entra en estas iglesias y participa de los sacramentos de la iglesia ortodoxa rusa así que tienen este componente por una parte son iglesias de la familia imperial pero por otra parte son iglesias de mucho de mucho tradición de mucha participación popular es lo que me atrevo a decir muchas gracias lo otro es por qué cuando tú tú te referiste a los polacos en algún momento dicen preguntan que por qué los polacos no permanecieron en Moscú cuando la conquistaron en el siglo XVII los polacos menospreciaron a los rusos este es un error estratégico típico error estratégico de todos los que invaden Rusia menosprecian a los rusos y piensan que Rusia ya está destruida que ya no tiene ningún sentido para qué entonces permanecer en una en una tierra que va a ser deshabitada que no se va a poder sacar nada de ella si prácticamente los rusos han huido y no van a volver la misma idea que tiene Napoleón y la misma idea equivocada que tienen los generales de la Wehrmacht en la segunda guerra mundial menosprecian los polacos al pueblo ruso no se dan cuenta que el pueblo ruso quiere su capital quiere de vuelta sus tradiciones quiere de vuelta el poder que estaba centrado allí y por lo tanto no prevé los polacos los polacos habían justo habían sacado la mitad de sus hombres de la guarnición que mantenían en Moscú dos meses antes del levantamiento popular de Posharsky y de Minin fíjense muchas gracias Eduardo por esta interesante charla y este viaje en el tiempo a las huellas de Moscú a la tercera Roma la verdad es que quedaron hartas preguntas pendientes pero si no se nos hace se nos hace muy tarde parece que hubo mucho interés en esto y hartas preguntas bien interesantes bueno esperamos que esta instancia haya sido una buena experiencia con nuevos conocimientos para algunos algunos recuerdos para otros que han tenido la oportunidad estar por Moscú y les queremos agradecer a las más de 500 personas conectadas a través de Zoom y nuestra plataforma streaming udtv.ud.cl con la cual hemos podido llegar a todos quienes nos acompañan a lo largo de Chile y también fuera de nuestro país les recordamos responder la encuesta en la pestaña de votaciones que varios ya lo han hecho pero por si alguien no lo ha hecho recordamos que lo haga ahora y finalizamos así este exitoso ciclo de charlas huellas en el tiempo ciudades con historia que nos llevaron a Atenas Roma Constantinopla y hoy a Moscú agradezco a los más de 2.000 asistentes y a los expositores Sergio Salazar Marín Stein Eduardo Andráez quienes nos acompañaron estas cuatro semanas ya los dejamos invitados a inscribirse en udvecina.ud.cl a nuestro próximo ciclo de charlas ¿Qué es una constitución? el martes 1 de septiembre a las 18 horas el tema comparaciones análisis y perspectivas y el martes 8 de septiembre también a las 18 horas en el tema libertades derechos y deberes constitucionales muy buenas tardes gracias nuevamente gracias Eduardo y que sea una muy buena semana para todos muy bien los próximos días Gracias.